La Colombia de Petro en 2024. Editorial Los Irreverentes. No será un año fácil. El gobierno socialcomunista colombiano se jugará a los restos de este 2024 generando más polarización y estimulando el odio y el rencor entre la ciudadanía. En las primeras horas del año trascendió la decisión de retirarle la sea a Barranquilla de los Juegos Panamericanos de 2027 al confirmarse que el gobierno nacional nularizó los giros pactados en el contrato. Petro tuvo que suspender su viciosa paga para dar unas explicaciones que resultaron, como todo en él, mentirosas. El odio en permiso que el presidente de Colombia siente hacia el sector político que gobierna Barranquilla, la familia Char, desembocó en que el país se privara de ser el anfitrión de un nuevo deportivo internacional de singular relevancia como lo son los Juegos Panamericanos. La miopía política sumada al rencor son un cóctel letal. La impericia del gobierno Petro es manifiesta. Los ministros, sin excepción, son una panda de fanáticos incompetentes cuya incapacidad para ejercer sus respectivos cargos es escalofriante. 17 meses han transcurrido de la actual administración y el desgobierno es sintomático en todas las áreas, empezando por el sector defensa. La geografía está inundada con coca, invadida con criminales de todas las pelambres. Sin que el oscuro ministro Iván Velázquez responda políticamente por su torpeza al frente de una cartera que requiere de inteligencia, compromiso y profesionalismo, características de las que carece el otrora magistrado auxiliar con inmensa experiencia, eso sí, en montajes judiciales y falsificación de expedientes y testigos. Petro ha resistido los embates y los cuestionamientos esperando a que llegue el momento de entronizar a una de sus elegidas en la Fiscalía General de la Nación. Ha soportado las denuncias respecto del ingreso de dinero de la mafia a su campaña, los escándalos de su favorita, Laura Sarabia, las delaciones del delincuente Armando Benetti y demás, contando los minutos para asumir el control de la justicia a través de una fiscal de bolsillo como efectivamente resultará siendo cualquiera de las tres postuladas. Está escrito en la primera página del primer capítulo del manual comunista. Para consolidar el poder hay que ejercer control absoluto de la administración de justicia. Es una fórmula que le ha funcionado a todos los regímenes comunistas y extremos izquierdistas desde cuando Lenin asumió el poder en 1921. Hasta hoy Colombia y Petro no serán la excepción. Los totalitarismos de derecha e izquierda se sustentan en las armas. Se mantienen en el poder gracias a la policía política y garantizan su supervivencia controlando a sus rivales críticos y opositores a través de persecuciones judiciales. Tremendo dilema que apronta la Corte Suprema de Justicia. Sus magistrados tienen la obligación de elegir al fiscal de la materna enviada por el presidente de la república. Pero el papel de los togados no es mecánico. Ellos tienen que evaluar el perfil de cada uno de los aspirantes y proceder a la votación. Además de la hoja de vida deben analizar a fondo si son garantías de independencia y de ponderación. Entregarle a Petro a la fiscalía es tan peligroso como darle una ametralladora a un asesino en serie. Lo cierto es que para los colombianos los 365 días de este año serán de todo menos sosegados. El presidente seguirá dando muestras de la intemperancia que emana de su talante criminal y le corresponderá a la cada vez menos eficaz oposición rebolar esfuerzos para evitar que el país continúe camino al abismo. Música Música